¿Qué tal? ¿Trabajando mucho? Trabajando bastante, sí. Sí. Haciendo de periodista. Vamos directamente a eso y después hablamos de todo lo que queremos hablar. Vamos al grano. Sí, en realidad acabo de terminar un programa que celebra el 24 de abril de conversaciones para Cosmopolitan que hicimos con Alfredo Liberi y su productora Glamorama. Sí, lo que pasa es que me preguntan mucho eso de periodista y la verdad es que yo lo hice porque sentí que tenía muchas ganas de conversar con otras mujeres sobre temas que tienen que ver con el universo de la mujer y la verdad es que si ves el programa es muy una conversación. O sea, yo me desnudo primero y después se desnuda la otra. Muy bien, un buen capote. Sí, sí. Porque también sentía que la verdad es que para pregunta-respuesta están los periodistas. No era lo que yo quería ser. Yo soy una mujer muy curiosa, lo fui toda la vida. Fui muy siempre de preguntar a otras mujeres enseguida, quiero saber cómo resuelven todo y quiero encontrar respuestas que no tengo. Y como el motivo de este programa en realidad fue ese. Fue como, bueno, a ver cómo hacen las demás con temas que a mí me atraviesan directamente. Y elegimos 13 temas, descartamos todos los que me quedaban lejos, digamos. Cuando yo empezaba a decir, sí, bueno, pero ese en realidad dejáme pensar. Y me decían, no, no, entonces no va, no lo hagas. Sí. ¿Qué temas te quedaban lejos? Bueno, por ejemplo, en un momento un capítulo era el sexo y después el Cosmopolitan tiene un público muy joven y entonces en un momento planteamos como la idea de hacer nuevas formas de sexualidad, bisexualidad y demás. Y Alfred me dice, pero vos alguna vez estuviste con una chica? Y le digo, no. Me dice, no, entonces no lo hagamos. Porque yo necesito que vos hables en primera persona. Ah, ok. Como que realmente puedas hablar de vos. El programa empieza conmigo en mi casa. El programa se hizo en mi casa, casi íntegramente. Eso es rarísimo también. Me sorprendí, porque vos que sos tan cuidadosa de tu clima. Sí, pero bueno, porque te digo la verdad, estuve un año tratando de hacer este programa. A mitad de año me encuentro con Alfred. Me dice, me interesa. Lo empezamos a armar entre los dos. Y en un momento era como se le sumaban cosas. ¿Viste? Cuando estás en producción te das cuenta la cantidad, digamos, lo que lleva, todo el trabajo que lleva y el dinero que se gasta en armar un programa digno. Y entonces en un momento hablábamos de las locaciones y de los alquileres. Y yo dije, ¿sabes qué? Hagamos en mi living. Terminemos con el asunto. Claro que a las dos semanas quería morir. Oiga, pues aparte te dieron vuelta todo. No, porque aparte me dijeron, mira, es un grupo. Siempre dicen lo mismo, es un equipo reducido. El equipo reducido era de 25 personas. Y te dan vuelta los sillones, las luces. Por supuesto vino una persona de arte, me dio vuelta al living. Y durante dos semanas no se iban. Y no es que estaban en el living. Estaban en el living, en el baño, en el cuarto, en el cuarto de mi hijo, en mi cama. Entonces llegó un momento y dije, ¡se van! Y ahí nos quedaban como cuatro entrevistas pendientes y terminamos. Yendo a lo de mi mamá, a lo de Florencia Peña, a lo de Pampita. Esas dos entrevistas se hicieron en sus casas. A lo de Rosario, mi hermana. Porque yo ya no daba más. Pero en teatro hiciste solo desangrada, ¿no? No, hice, pero hace mucho que no hago. De hecho iba a ser este año y me ofrecieron la tira y me tuve que... ¿Qué ibas a hacer? Iba a ser la señora Clay con María Leal. Que me encantaba y dije, bueno, perfecto, hago lo de Cosmo y después me dedico todo el año a hacer teatro. Pero cuando me ofrecieron la tira y me contaron cómo era el elenco y qué sé yo, iba a tener bastante del espíritu de lo que fue Graduados. Fui tan feliz yo haciendo ese programa que dije, si soy la mitad de feliz que fui ahí, voy a tener un gran año. Y tuve que decidir. Todo el mundo me decía, sé las dos cosas, pero yo no tengo esa cabeza. No, no se puede, no te da la cabeza. A mí no me da la cabeza, hay gente que sí. Digo, Florencia Peña es una actriz, por ejemplo, que siempre la nombro porque es como tiene una capacidad de trabajo única que no puedo entender. Y yo he trabajado con chicas que se van del set de televisión al teatro a la noche, directo, sin pasar por la casa. Lo que tenía Graduados también aparte era que yo creo que no llegaba todo, yo me lo grababa, yo me perdía un capítulo. O sea, me acuerdo que iba atrasado y acá contaba los capítulos atrasados. Acá los charlábamos, todos los capítulos. Todos los capítulos. Porque aparte me parece que no solamente, que creo que le falta mucho a la televisión todavía, era, tenía humor de palabra y mucho humor visual. Había gag visual. Bueno, ahora lo está ahí en, creo que está en Netflix y el otro día me puse a verlo con mi hijo y me regué a carcajadas. De todas las escenas donde yo no estaba, porque son como las que menos, no, no estaba en la cocina. Me reía carcajadas. Definitivamente estaba bien hecho, porque si uno se ríe dos años después es porque estaba bien.